¡Suscríbete al canal! Ahora lo vemos, ahora lo vemos, cuando lleguemos ahí. Vamos a empezar por el tuit esta mañana, ¿no? Del Kenzo que yo de verdad... Mira, ya no solamente es el tuit de Kenzo como tal, ¿vale? Sino que Kenzo hace un hilo diciendo que ha troleado al Dalas. O sea, que ahora todo lo que le había dicho al Dalas que era mentira. Y todos los canales estos y los tuiteros estos y demás, de siempre, ninguna duda. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Kenzo ha dicho que era Byte! ¡Ay, por fin! Menos mal, tenemos esto. O sea, es como... ¿Dalas dice algo? Bueno, no hay prueba. No hay ninguna prueba. Habrá que verlo. Sale Kenzo y dice... Sale Kenzo y dice... ¿Lo he troleado? Me lo creo este chaval. Me lo creo completamente. Esta captura que pone de este dinero, Kenzo, es de Google. O sea, tú la buscas en Google. A ver, de hecho, creo que aquí, buscar con Google Lens y te aparece el tuit original. A ver. Y es una captura de hace unos días. Hace un mes casi, no hace tanto. La podéis encontrar la captura, ¿vale? O sea, no sé, tío. Son cosas que a mí... Que luego yo... Tú sabes por qué estos no dejan de meterse con Lizzie y subir fotos de ella como si fuera un insulto a Dalas. Uy, menos mal que me la has recordado. Quedan peor metiéndose con Lizzie. Es verdad. Menos mal que me la has recordado. Que el último clip... A ver. El último clip es las fotos estas de Lizzie tal, ¿no? A ver... Claro, eso no lo puedo poner aquí en pantalla. Pero sí, sí, se meten como si tuviera algo que ver. Vale, aquí están las fotos estas de Lizzie de Marra, ¿vale? Y ponen las fotos de Lizzie con un... ¡Ey, no! ¡Joder! ¡Mierda! Tío, le he dado sin querer. ¿Se veía algo en esa foto? No, no. Bueno, censura luego lugares. Yo creo que no pasa nada. A ver, creo que no se ve mucho. Creo que no pasa nada. Joder, macho, estoy tonto con la manita. Pero creo que no se ve suficiente como para que... Bueno. ¿Yo estoy gilipollas? ¿Lo estoy diciendo y voy? ¿Lo estoy diciendo y voy? Y hago con el dedito plin y le doy. No sé qué coño ha pasado. Bueno, ahora se censura y en el extracto se censura. Pero creo que no... Creo que no es suficiente como para banear, ¿no? O sea, en cualquier videoclip y cosas así, ¿no? Ay, de verdad. Yo estoy tonto, ¿eh? Estoy tonto. Estaba bebiendo y se me salió el agua de la risa. De lo tonto que soy, ¿no, África? Bueno, en fin. A ver, bueno. Publican esta foto junto a un... Tweet de Dalas del año... Pues seguramente 2015, 2016. Como diciendo que se cabreaba con Miare por ponerse no sé qué ropa, ¿vale? Y es como... ¿Qué ataque es ese, tío? O sea, igual que le digo a Dalas muchas veces que los... A ciertos insultos que le ha hecho Ari, Gameplay y tal, no me gustan demasiado. Esto lo veo un poco igual. O sea, si estás discutiendo con él sobre otra cosa, ¿a qué viene? Que le pongas aquí foto a la novia, tío. ¿Y por qué siempre el meter a las novias, tío? Y a las cosas, tío. Siempre, siempre, siempre. Al final, esta gente peleándose, tío, están perjudicando a las parejas que no están metidas, ¿vale? Por un lado, el Ricky. Al meter a la novia de Dalas, Dalas le contesta con la suya. Se ha visto ya la novia de Ricky perjudicada. Y que salga una cosa que no se tenía por qué sabe, ¿sabes? Y que salga una cosa que no tenía por qué sabe. Que no se tenía por qué sabe. ¿Qué pasa, Luárez? Me vas a reñir. Vale, no, nada, nada, nada. Del directo ya tenemos sobraísimo, sobraísimo. Voy a darle rápido y ya luego te hablo. Dice Luárez que él no cree que sea nada baneable. Bueno, pero por si acaso, si acaso, le ponemos ahí una censurilla, ¿no? Yo qué sé. Ya luego le pido a alguien que lo haga con el editor. Que no es nada baneable, no es baneable. Vale. Bueno, eso, ¿no? Delos escribiendo desde la cuenta de Nimu, involucrándola. Al final, ahora el Dalas se mete con Nimu. Delos también involucró a Nimu. O sea, Nimu no tenía por qué haber dicho absolutamente Nimu. Nimu tenía que haber cogido... Se está peleando Delos con Dalas o lo que sea, ¿no? Fuera, tío. O sea, todo empieza porque Delos, debatiendo conmigo, se inventa que Dalas ha amenazado a Nimu, ¿vale? Y entonces a Nimu, como pareja que es, pues no le queda otra que seguirle el rollo, ¿no? Para no dejarle de mentiroso al novio. Patético, ¿no? Así engañé a Dalas por 17.000 dólares en Pambi y me burlé en la cara, ¿vale? 40.000 likes, familia. 40.000 likes. Porque todos los canales, tuiteros y todos los de siempre que no duda. Esto es contra Dalas, pum. Like corriendo, compartida, retweet. ¿Cómo Dalas va a salir de esto? También te digo, los números siempre sospechosísimos, ¿eh? O sea, 40.000 putos likes. A ver qué tiene el tuit también. O sea, 40.000 likes al puto tío este. Envidia, dicen por ahí. Bueno, envidia. A ver, hombre. A ver, envidia. Me gustaría tener estos likes. Pero sí que es verdad que los siento un poco. Siempre que hay esto, hay números raros. Siempre que pasa esto, hay números raros, tío. Y precisamente estando involucrado supuestamente de los, ¿vale? Aquí no dudaron, ¿vale? Cuando salió este tuit, este mediodía, todos ellos. Ah, mira, jaja. O sea, se ha meado en la cara de Dalas. No sé qué, no sé cuánto. Jaja, directamente. A tomar por culo. ¿Y qué es lo que muestra Kenzo? Pues realmente nada. Lo dice. Me enseña aquí una conversación en la que se está metiendo con Dalas porque se ve más gordito aquí. Dalas discutiéndole también si está más o menos gordo por el foco. Que también dice, bueno, mira, escúchame. Me comí siete bocadillos de jamón esa misma noche antes del debate. Y me comí a Nemo en el debate también, ¿vale? Y si quieres, me como a tu abuela. Bueno, pues, ah, papeada, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Aquí ya se empiezan a discutir por el dinero. Kenzo le está pidiendo la pasta a Dalas, ¿vale? O sea, Kenzo le está pidiendo pasta a Dalas para hablar de Nemo. Que bueno, mira, yo en honor a la verdad, el tema de que se pague por testimonio, aquí se ve como un poco raro en la salsería. Pero en telesalseo, como tratamos los temas del corazón y los programas de la tele, como que están más normalizados. O sea, están mucho más normalizados. Yo solo escucho wof wof. Que miras bobo, entiendo que es hora de dormir para ti, pero claro, a lo mejor no sé desde dónde nos estás viendo. No, no te sale. Que miras bobo, no te sale, no te sale. A ver, a no sé qué te has metido en el Twitter de Deluxe, ya eso, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es lo que enseña aquí que pruebe que esto es una troleada? El contrato podría ser real, ¿qué es lo que pone? Acuerdo entre las personas detrás de los pseudónomos, Dalas se compromete a no volver a poner público este vídeo. Nimu tenía que haber dicho Nimu, que Zada, orgulloso de esa barra. Grande mi abuelo rapero. No te merecemos. Mira que te oliste la de Kenzo. Yo lo dije, ¿verdad? Hablas de no meter a novias y es cierto, pero ojo que Dalas se mete con las exnovias y novios de la gente y se tragó un bait patéticamente ahora que lo hizo. Espero que como canal informativo digas que Dalas la ha cagado, que debe pedir disculpas y debe reconocer que lo que expuso en el vídeo no tiene sustento. Vale, 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 vale. La hay un beso. Oye, chavales, eh, eh, vale. Los dos, Ricky ha metido a la novia, pero Dalas, ¿vale? Alma de cántaro. Yo ya con ustedes que no sé qué es lo que hace. Yo ya no sé qué es lo que hace. Voy a llorar, voy a llorar. Son milipollas, que no puedo más. Bueno, pero queda claro que Dalas la ha cagado, ¿no? 100%, ¿no? Eh, pues ya está. O sea, tío, llevo desde el primer puto día, ¿eh? Con el Dalas aquí, ¿eh? O sea, desde que el Dalas se está... Antes de que estallara todo, la noche del juego de Willyre, aquí a Dalas le dije, tío, no me gusta que hayas mencionado lo de la ex. No pinta nada. Os estáis peleando por lo de la cristomanía, tal, tal, tal. Siempre que Dalas menciona algo de una pareja, de no sé qué, de temas privados, cosas, siempre lo digo, ¿vale? Aquí se están diciendo cosas privadas ya sin límite en ninguna de las partes, ¿vale? En el tema de Ricky, Ricky es el primero que empieza. En el tema de Ricky, Ricky es el primero que empieza, ¿vale? Y en el tema de los... de los no saqueo corto tampoco. Pero Dalas, ¿vale, familia? Pero Dalas. Eh... No sé ni lo que iba a decir. Total, ¿que esto es un contrato para qué? Para no quitar el... Ah, ¿un acuerdo? Qué chorrada. Qué chorrada hacer esto. O sea, en el caso de que esto sea verdad, bueno, qué chorrada, qué chorrada. Sí, se puede hacer este acuerdo, dejarlo firmado, pero bueno. O sea, si simplemente el otro da la llamada, eh... El otro da la llamada, pues tú no publicas el vídeo. Esta gente, di que Dalas se equivocó. Pero di que Dalas, por favor, di que Dalas, ¿eh? Como canal de salseo que te debes a nosotros que no estamos suscritos. Y yo, pero me da un puto asco, tío. Me da un puto asco. Pero dilo, ¿eh? Dilo. Como canal estás en la... Y yo, ningún puto canal trata todos los temas. Van cogiendo cada día los temas que les apetece, les va a dar más visitas, lo que... ¿Cuántos canales han tratado? Lo de pollo de ayer y lo de la tía esta de Córdoba. ¿Cuántos los han tratado? Pues yo, hoy he estado con tele salseo liado. Lo han tratado todos, ¿en serio? Hostia, no jodas. Ah, ninguno. No. Ah, pero no es fuerte... Bueno. En fin. Bueno, ¿qué parte de las que publica Kenzo aquí prueba que ha sido un troleo? Para que no se cuestionase ni nada por el estilo. ¿Qué parte del hilo bonus? Estuve más de dos meses con esta portada de Bío para que él creyera que lo que le contaba era de verdad. Vale, guapo, pásasela al Iván, porfa, que estoy en directo. Ninguno. Es más importante los audios de Liz y Cara llorando de risa. Coño, pero esto no entra tan bien dentro. ¿Esto no entraría dentro tan bien? Lo de ayer, digo. Dallas dice lo que le contó Kenzo sobre el perro. ¿Cómo le va a creer a ese? Kenzo dice es bait. Claro que le creo era bait, lo troleo, lo lol. Literalmente yo... Voy a buscar una cosa, por favor, a ver si me sale, ¿vale? Literalmente yo cuando... Cuando dije que... Cuando vi que la fuente era Kenzo, lo puse en duda y dije, bueno, este te lo puedes creer o no te lo puedes creer, también te digo. Ayer se lo dijiste en la cara y lo acabas de decir. No te gustan estos temas de meter parejas no públicas. Ayer se lo dije a quien? Al Dallas, ¿no? En la llamada. Claro, es que no me parece lógico. Un beso chic que no sé por qué. Tiene que ser box eso como Q4 millones de view, cara revolviéndose de la risa. No me sale lo que quería. Yo soy muy fan de Dallas, pero lo de zoofilia iba a analizar palabras como narcisista, me parece muy mal. Al igual que meterse con Lizzie me parece mal. Solo mi opinión, abuelo. Te banco, te banco. Pero ¿sabes qué pasa? Evidentemente no me parece bien que se saquen estas intimidades y estos insultos y estas cosas. Pero claro, si me preguntan sobre el tema legal, que ahora iremos cuando lleguemos a la parte de Nismo, que se me estáis adelantando. Hombre, lo que yo tengo ahí es... Lo que yo tengo ahí claro es que... Bueno, lo que tengo claro no. Lo que tengo duda. De hecho, es el tema de los cruces, ¿no? Y las cosas que se dicen mutuamente. Gabi, un beso, un beso. No sé qué es eso. Me lo habéis escrito varias personas por MD, pero no sé qué es. Juan, Deni, si se lo mandas a Luares y podemos sacar algo, ¿vale? Bueno, es que quería ver en la Wayback Machine si es verdad que Kenzo, pues claro, viendo que esta imagen era falsa... Pero Javi, condenas a Dalas. Pero Javi, pero Javi. Vale, todos los demás lo están haciendo también. Pero dilo de Dalas, ¿eh? Dilo de Dalas como canal. Como canal que nos lo debes. ¿Qué dice, Román? Feo. Lo que creo que es indiscutible y creo que eso ya... Sí, luego tú te podrás posicionar al lado de uno, al lado del otro. Yo no puedo ver a Dalas, me cae fatal. Javi también es su perro. Todo lo que tú quieras. Pero objetivamente un dato, el salseo lo mueve Dalas y el salseo lo mueve Javi, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí... Bueno, esto lo dice Kenzo porque lo dice Kenzo, toma por culo, ¿vale? Que estaba mirando la Wayback Machine, ya que esto es humilde, pero es que no tengo que ser humilde. Ya que esta captura es robada de Twitter, pues digo, por lo mismo podemos comprobar la Wayback Machine y no tiene ese banner del perro, ¿me entendéis? A lo mejor lo del banner también es mentira. Pero bueno, ¿qué más da? Pues es que no entiendo, de verdad. O sea, no entiendo cómo se coge y se pone jaja. Pues mira lo que ha dicho Kenzo, wow, se ha meado en la cara. Y resulta que lo de Kenzo, resulta que lo de Kenzo. Este vídeo ahora lo vamos a ver, ¿vale? Seguila, un beso. Muchas gracias. Recursos... ¿Dónde está, coño, la respuesta? Al final me come de un nepe o algo por el estilo, ya lo vas a ver. Kenzo le manda este mensaje a Dalas, tío. Entonces, claro. ¿Y qué? Nada, nada, nada. Pero Dalas lo ha escrito más. En fin, ¿vale? En fin. Luego ha salido Delos diciendo que él no ha hablado con Kenzo, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuánto. Literalmente Dalas hoy en un vídeo dijo que tenía más fuentes aparte de este men. Y la gente no hace ni caso con su odio cegador. Igual en Twitter. Ja, 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 ja. Eso es de tener uno de Ick, madre mía, Kenzo. ¿Qué será o cero? ¡Gracias!